Hola a todos. Este video es para informar que Insound Mindy para PC está completamente gratis en la Epic Games Store. Para obtener el videojuego solo deberás crear una cuenta de Epic Games en caso de que no tengas una. Si tienes una cuenta, solo deberás iniciar sección. Y listo podrás obtener el videojuego y agregarlo a tu biblioteca para que sea tuyo para siempre. El precio oficial del videojuego es de 35 euros pero será gratis hasta el 24 de marzo, así que corre y no pierdas esta oportunidad de hacerte con el de forma gratuita. Dejaré en la descripción de este video el enlace para que puedas descargarlo. Espero que te gustara este video. No olvides suscribirte y dejar un like. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.